Con el nombramiento del presbítero Eliquirós como director de la emisora católica, también la diócesis de San Cidro del General hizo el nombramiento de un equipo director que lo acompaña. Así lo dio a conocer el obispo Monseñor Gabriel Enrique Montero, quien informó que la intención es trabajar más en equipo y que la radio cuente con todo el apoyo. Este equipo director está conformado por varias personas, entre ellas el presbítero Eliquirós y el vicario general Edgar Orozco. Se hizo ya y está trabajando muy bien lo que llamamos el equipo director de Radio Sinaí, que trabaja muy de cerca con el padre Elí. En ese equipo director está el padre Edgar como vicario general. Desde luego siempre estoy yo, por decir así, pero no estoy directamente. Yo estoy por mi condición de obispo, pero no soy miembro inmediato ni directo. Está el padre Edgar como, de cierta forma, representante mío, pero también como vicario general que es. También está un funcionario de la radio, en este caso Alex Navarro, y también un reconocido dirigente como es Fernando Vargas. Sumado a ello se integrará posteriormente una persona más, que se encargará de lleno en el área de mercadeo. Está el padre Elí, desde luego, como director de la radio. Está Alex Navarro, que es, digamos, técnico de la radio, quien conoce bien la radio. También el padre Elí conoce, pero, en fin, el padre Alex ha estado ya también muchos años aquí. Y después está el señor Fernando Vargas, que ayuda mucho en aspectos administrativos, etc. Esos están, creo yo, son los que por ahora. Aparte de eso, el director de la radio también tiene un equipo de apoyo que lo respalda en otras actividades. Después el padre Elí tiene su propio grupo asesor, de apoyo a la radio. Eso es un grupo, entiendo yo, más amplio, pero ya es para buscarle ayudas, y en fin, para ayudar a la radio a mantenerse. Estamos realmente muy contentos con el trabajo que están haciendo. En primer lugar, el padre Elí, y después ellos que están colaborando con él muy de cerca, yo lo que puedo, y estoy también, les estoy muy de cerca. Y la radio Sinaí ha logrado, gracias a Dios, en poco tiempo, progresos muy significativos. El obispo dijo estar complacido por todo el progreso que se ha tenido en la emisora. Recuerde que usted puede escuchar Radio Sinaí en los 103.9 FM. ¡Suscríbete al canal!